Confió muchísimo en mí, desde el primer momento me ha dado su confianza, su apoyo, me ha ayudado mucho, me ha hecho madurar en el campo y quería darle las gracias por todo lo que me ha ayudado y lo que hizo en su momento. Está más que capacitado para estar en un gran club, lo ha demostrado en los cuatro años que ha estado con nosotros, ha batido récords y la verdad que se merece todo lo bueno que le pase. Siempre hemos dado el callo, siempre hemos estado cuando él lo ha necesitado y la verdad que se emocionó, creo que se merece todo lo bueno que le pase y ojalá en el día de mañana se acuerde de nosotros por todo lo que hicimos juntos. Da calma a todos los momentos que pasen malos y la verdad que ahí a donde vaya, si es a Barcelona o es otro equipo, la verdad que tienen un gran míster en el puesto.